Hola, madre mía, cuánto tiempo, desde luego que no tengo perdón ninguno, no me puedo creer que haya tardado tanto tiempo con la rima número 20, que estamos en el 2020, no me lo puedo, no tengo perdón, ninguno, lo siento, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, no he tenido tiempo, pero bueno, esa sí ha llegado el momento, y como es muy cortita, pues la he meditado durante muy poquito tiempo, y bueno, pues me he dicho, voy a leerla, así que, sin más tortura, voy a empezar, tortura digo por el tema de oírme tanto de hablar, que hablo mucho, 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 así que voy a ello, bien, rima número 20 de Becker, ¿sabe si alguna vez tus labios rojos quema invisible atmósfera abrasada, que el alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada? Muy cortita, he exagerado la pronunciación porque, luego diré por qué, ¿de acuerdo? Bueno, es súper cortita, es fácil y muy breve, tiene una breve descripción al principio, pero no deja de ser un poema, ¿de acuerdo? El tema principal, es la exaltación, madre mía, como estamos con la S, la exaltación del amor descubierto por parte de Becker, de su, de su, es una exaltación de amor, tema principal, descubre la sensualidad de su amada, ¿de acuerdo? Y, está claro que la primera parte, ¿sabe si alguna vez sus labios rojos quema invisible atmósfera abrasada? He pronunciado mucho las S porque luego voy a decir que esto tiene una aliteración en la que exalta las S para darle sensualidad a los versos, ¿de acuerdo? Bien, para ir por orden, hay que hacer una estructura ordenada, luego veréis que aquí hay un autor que está, hay contradicción en su propio pensamiento, en lo que dice aquí en este poema. Bueno, el principio es un breve poema de cuatro versos, ¿vale? Son de arte mayor porque cada verso, cada verso, ¿de acuerdo? Pues cada verso tiene once sílabas, se llaman versos en decasílabos. Y los cuatro, si se hace la métrica, tiene once sílabas cada verso, ¿de acuerdo? Entonces, los cuatro versos con rima consonante, el primero con el tercero y el segundo con el cuarto, ¿de acuerdo? Se llama a este tipo de estrofa serpentesio. ¿Cuántas S hoy? ¿Qué sensual es el poema de hoy? Es muy sexy, muy sexy. En fin, tantas S, S, S. Bueno, pues voy a empezar a decir que los dos primeros versos, como figuras retóricas a destacar, son los epítetos y la hipérbole. Son exageraciones a base de adjetivos, a partir de adjetivos. Es una exageración porque decir que los labios rojos da la sensualidad al color de los labios. Suelen ser solo rosados, pero como está enamoradísimo de esa amada, le quiere dar sensualidad, entonces le pone labios rojos, ¿no? El rojo siempre es pasión, ¿no? Y quema invisible, atmósfera abrasada, es una hipérbole, es súper exagerada porque es como si quisiera decir que ella no tiene ni idea de la sensualidad que tienen esos labios, o si pudiera, si ella diera un beso, ¿de acuerdo? Bueno, es que hasta la atmósfera invisible podría darle de tanta pasión, tanta calor, ¿de acuerdo? Que es una hipérbole exagerada, es un epíteto, ¿no? Una exageración. Y sobre todo porque como la atmósfera es invisible, el epíteto es invisible. Y el hiperbato es invisible a atmósfera abrasada. Que quiere referir toda esa sensualidad vulcada en que puede quemar hasta la atmósfera invisible, ¿vale? También hay que ver que hay... Se llama lo que era lo hipérbato, me trabo. Hipérbato, es que me confundo a veces. La hipérbole con el hipérbato y me tengo que parar para no meter la pata. Antes hemos dicho que era la hipérbole la exageración, ¿vale? Y el hiperbato es el cambio, como he dicho muchas veces, cambio en el verso de su orden lógico-gramatical. Por ejemplo, en el cuarto verso, ¿no? Dice, también puede besar con la mirada. Bueno, pues el orden lo ha trocado porque podría decir, con la mirada también puede besar. Que es como hoy en día lo diríamos. Pero antiguamente cambiar ese orden, hacer un hiperbato, ¿vale? Era hacer ya bello al poema. Bien. Bueno, una cosa que quiero deciros. Él descubre la sensualidad a través de los labios, pero dice que el alma que hablar puede con los ojos. Quiere decir, es como nosotros decimos hoy en día, que la mirada de una persona... Me he quedado estática, ¿eh? O sea, los ojos o la mirada de una persona es el espejo del alma. O sea, descubre que ella no tiene ni idea. Simplemente se puede hablar con los ojos, ¿no? Y se podría besar con la mirada. O sea, es como... También le reprocha. Vamos a ver, aquí hay dos partes fundamentales. Una que descubre la sensualidad a través de sus labios y que está él deseando de conocerla nada más que por eso. Y en cambio le reprocha que ella no tiene ni idea, a través simplemente de esa mirada, todo lo que ella podría dar. Todo lo que ella puede dar, todo lo que ella podría hacer o hace sentir a los demás sin que ella se dé cuenta. Y yo creo que estoy súper de acuerdo con él, ¿no? O sea, es como... Quiere conocerla, pero por otro lado desea ese alma de ella, ¿no? Pero por otro lado le reprocha que ella no tenga ni idea de lo que hace con esa mirada. O lo que se puede hacer con una mirada, ¿no? Hasta besar, como dice aquí el autor. Es que en cuatro versos se puede sacar un montón de detalles. Y yo estoy de acuerdo con Becker. Estoy de acuerdo en que el espejo del alma es la mirada, son los ojos. Yo creo que a través de una mirada de una persona se pueden ver muchas cosas. Y hoy en día el problema que hay, a mi entender, es que como todo está por las redes sociales, el WhatsApp, todo la gente, sobre todo que sois jóvenes, todo lo hacéis por WhatsApp, Instagram, o sea, por las redes sociales y por leer ciertas cosas, ¿no? Ya la interpretáis como queréis, ¿no? O se equivocáis la mayoría de las veces. Yo recomiendo que lo ideal es cuando quieras hablar de un tema, ¿no? Ya sea de amor o ya sea corregir, ¿no? Algo que te ha hecho daño, ¿no? Siempre, siempre yo aconsejo que hay que mirar a los ojos de la persona con la que quieres hablar. Porque a veces, en los silencios de la conversación, cuando se le mira a los ojos a alguien a la cara, te puede decir bastante, mucho más, o sea, te dice, te expresa. No hace falta muchas cosas más. Simplemente con las expresiones hay gente que refleja perfectamente todo a través de su gesto, de su mirada. No hay nada mejor que el diálogo oral, ¿no? Deberíais de acostumbraros más a hablar a la cara con cariño, con amor, sea del tema que sea, porque yo creo que muchas de las cosas que os confundís, por lo WhatsApp, por Instagram, por simbologías, por palabras, ¿no? Palabras que no se les puede dar una entonación, porque una frase dicha de distintas maneras puede significar muchas cosas. Así que es verlo por escrito sin que nadie, sin ver cómo te lo dice, ¿vale? Y sin mirar con qué cara te lo dicen, con esa mirada con que te lo dicen, se podrían descubrir muchas cosas. Viva la expresión oral, la comunicación, el tú a tú. Viva. ¡Viva! Bueno, pues ya está. Me despido. Bueno, hay dos cosas que quiero deciros y una de ellas es que me encantaría hacer un vídeo, ¿vale? Subirlo para poder hablar un poco de la vida de Becker, de este autor, de su infancia, cómo nació, porque en esta época... Eso es otra parte, otro vídeo que quiero grabar, es que tiene, ahí no me acuerdo, mira, lo tengo aquí apuntado, son 76, 76 rimas y entonces están divididas en cuatro bloques y cada bloque era un periodo de estado de ánimo en el que estaba el autor. Quiero dedicarle un vídeo a la biografía y otro vídeo a que podamos clasificar las, como ya dije, en otras rimas, clasificar las rimas de Becker en los cuatro bloques en los que se componen, ¿de acuerdo? Porque ahora mismo estamos en la parte de la exaltación del amor, Becker enamorado, optimista, ¿de acuerdo? Y luego vienen unas partes un poquito más complicadas y las refleja siempre en sus rimas. Sin nada más, me despido, muchísimos besos para todos y que empecéis bien la semana y nos vemos en la próxima rima de Becker que será la número 21, ¿de acuerdo? Venga, besos para todos a repartir. Y ahora voy a cerrar como siempre el vídeo, voy a intentar que no suenen ruiditos como la última vez. ¡Chao!